No más y caballeros, oh Dios mío, cuando ustedes creían haberlo visto todo, estaban completamente equivocados. Hoy vamos a hablar de Traniela, ¿sí? Tal como lo oyes, no Daniela, Traniela por trans. Una persona bigénero, mujer en casa, hombre en la calle. Atentos con esa locura. Siempre me gustaba vestirme de mujer, desde muy chico. Me refiero a mí como hombre, hablando del pasado. Y siempre me sentí una persona bigénero. Que después descubrí lo que era ser bigénero, que es la similitud con bisexual, pero sobre el género. Mi sexualidad era heterosexual, siempre fue heterosexual. Se puede decir que ahora soy una lesbiana. Pero mi género siempre era doble. Es decir, yo disfrutaba mucho de ser mujer, de a ratos. Pero para lo público, para la calle, para la carrera, para el trabajo, era hombre y también lo disfrutaba. Claro. Es como que aprovechaba de las dos cosas. Claro. Vos, cuando te vestías de mujer, eso siempre en el ámbito privado. En el ámbito privado, sí. Como que ahí podías expresarte, digamos, dentro de lo que sería la feminidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero públicamente siempre... Hombre, disfrutaba. Era muy masculino. Bueno, iba al gimnasio, a muscularme. De hecho, competí como físico-culturista. Pero a mis ratos libres me vestía de mujer y lo disfrutaba mucho. Ok. Ok. ¿Qué quieren que les diga, chicos? Una absoluta locura todo esto. Y sí, esta persona se autopercibe como bigénero. Mujer en casa, hombre en la calle. Según. Pero al parecer, ahora finalmente se ha liberado. Y ahora finalmente es mujer en todas partes. De hecho, es capitán de Aerolíneas Argentinas. Capitán trans de Aerolíneas Argentinas. Por lo tanto, imagínense nada más. Ahora, a mí me llama la atención muchas cosas. El hecho de que diga que sea una mujer lesbiana me llama bastante la atención porque obviamente es falso. Es un hombre heterosexual. Es así de simple. Es un hombre heterosexual que se viste como mujer. Pero como ahora tú eres aquello que tú percibes, lo cual es falso, no eres eso. Pues claramente ella dice, ella, Dios mío, grave error mío, grave error. Eso no se debe hacer él. Él dice, claramente él dice, no, yo soy mujer. Y como soy mujer, pues me gustan las mujeres, pues soy lesbiana. No, 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 no. Eres hombre. Eres un varón. Mírate nada más, por Dios. Es obvio. Hasta se le nota la barba. Casi, casi. La barba obviamente rasurada, ¿no? Pero saben perfectamente de qué estoy hablando. Y tremendo vocerrón. Entonces, chicos, esto ocurrió en Argentina y este es capitán de Aerolíneas Argentinas. A ver, hay una cosa bastante interesante porque evidentemente Aerolíneas Argentinas tiene un grave problema con Javier Milei. Porque, a ver, para quienes no sean de Argentina deben saber que, de hecho, Aerolíneas Argentinas tiene un gravísimo problema de rentabilidad. No es una empresa rentable, pierden muchísimo dinero y eso le cuesta dinero a los contribuyentes argentinos. Es decir, mantener una aerolínea como Aerolíneas Argentinas es extremadamente costoso porque es una empresa pública. Se paga con el dinero de los contribuyentes y, repito una vez más, no es rentable, no es sostenible, pierde dinero. Pero, por lo tanto, esa empresa, los gastos, las pérdidas de dicha empresa se pagan con la pasta de los argentinos. Increíble, pero cierto. A ver, Javier Milei dijo, ¿eso se terminó? Aerolíneas Argentinas debe hacerse una empresa privada. No, hombre, los trabajadores se volvieron completamente locos. No querían. ¿Por qué no querían? Porque obviamente ellos sabían las consecuencias. Ellos sabían que la empresa sería la quiebra, sería la ruina. Por lo tanto, ahorita están ocurriendo cosas como la siguiente. Mirei quiere una aerolínea más chica y se tensó la relación con los gremios. Es decir, Javier Milei lo que quiere ahora con Aerolíneas Argentinas no es tanto su privatización probablemente porque, pues, ustedes saben cómo se comportan los gremios, saben cómo se comportan todos estos sindicatos, cómo salen a marchar, a manifestar, a cortar calles, a hacer todo un desastre. Por lo tanto, ¿podría existir la posibilidad de que lo que esté buscando Javier Milei sea recortar aquellas líneas aéreas o aquellas rutas aéreas más bien? Que no dan beneficios, que no generan rentabilidad. Y solamente lo que buscarían es dejar aquellas rutas que dejan beneficios económicos, aquellas rutas que constantemente se llenan y acabar con todas las rutas que no son rentables, las cuales son muchísimas. A mí me parece correcto, a mí me parece idóneo. Por ejemplo, Delta Airlines, que es la aerolínea más rentable del mundo, ellos solamente mantienen rutas rentables y ponen a prueba de pronto algunas, tipo que lanzan una ruta a Dubrovnik, que es una ciudad en Croacia. Y dicen, vamos a lanzar de Atlanta a Croacia un vuelo y lo vamos a lanzar entre verano, vamos a ver qué tal, que es como el especial de verano y lo lanzan. Si es muy exitoso y hay mucha demanda, lo dejan permanentemente. Si no, bueno, volvemos a probar el próximo verano quizás a ver si funciona. Entonces, así es como se maneja Delta Airlines. Ellos siempre van a buscar la rentabilidad porque es una empresa privada, que si no son rentables se van a la ruina. Eso debería ocurrir para mí con Aerolíneas Argentinas, ¿vale? Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Lo chistoso es que este caballero de aquí me recordó a... No soy yo, soy Patricia. O sea, yo estaba viendo este video y les juro que nada más estaba pensando en esta persona de aquí, en este personaje de película. Es que literalmente, no soy yo, soy Patricia. Chicos, insisto, este sujeto dice que en la calle era un hombre muy masculino, pero en la casa era un hombre muy femenino, muy liberado, que se había liberado finalmente. A ver, ya sabemos, ese tipo de cosas siempre se van a buscar promover por parte de la prensa progre, por parte de la prensa identitaria. Ellos siempre van a buscar la promoción de ese tipo de cosas porque ellos odian a la masculinidad. Ellos quieren que los hombres no sean masculinos, ellos quieren que los hombres sean deconstruidos, ellos quieren que los hombres sean femeninos, porque así es como la sociedad colapsa. La sociedad y el mundo se mantiene gracias a hombres masculinos, gracias a hombres que están en sus cinco sentidos, que se mantienen bien. Es ese tipo de hombre el que ayuda a que Occidente se mantenga, a que Occidente se sostenga. Y no esto de, no fui yo, fue Patricia, Dios mío, increíble. Pero bueno chicos, a veces a ver por favor qué opinan de todo esto, realmente es espectacular. Y la gente, claramente... A ver, otra cosa, su nombre, Traniela. Traniela. Por lo menos eso me causó risa, debo admitirlo, me causó mucha risa el que diga, soy Traniela. Traniela. No Daniela, Traniela por Trans, increíble. Primera capitana trans de Aerolíneas Argentinas. Ese tema se ha hecho extremadamente viral, ¿eh? Porque es raro ver una persona que se autoperciba como bigénero. Es raro ver una persona que diga, soy hombre en la calle, mujer en la casa. Es extraño la verdad. Pero bueno, vivimos en una sociedad donde la locura es el pan de cada día. Es que yo creo que ese tipo de videos hace 10, 15 años nos hubiera súper sorprendido. Hoy ya no nos sorprende tanto. Claro, sigue siendo bastante curioso, sigue siendo bastante peculiar, ¿no? Ver a estos personajes aquí sentados hablando de que si son bigéneros, trigéneros y no sé qué. Es algo peculiar, es algo extraño. Pero hace 10, 15 años hubiera sido mucho más extraño. Hoy en día la verdad es que la locura, insisto, es el pan de cada día en esta sociedad woke. Y aquí dice una mujer cualquiera, se puede decir que ahora soy lesbiana. Este sujeto está para el psiquiátrico. Sí, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Sí, literal, lo está. Chicos, insisto una vez más, la locura, oh Dios mío. La locura de este mundo apenas acaba de comenzar. Yo creo que todavía no dimensionamos lo que será el mundo, lo que será la sociedad dentro de 10 años. Dentro de 15, dentro de 20 años. Quiero que piensen esto. Si en 5 años, de 2019 a la actualidad, la sociedad ha cambiado tanto, pero tanto, tanto, tanto. Imagínense, repito, lo que será en 40 años. Para quien siga vivo dentro de 40 años, seguramente alcanzará a ver a muchos, muchos personajes como este. ¿En serio? Es que es la verdad, ¿qué quieren que les diga? Es altamente probable que eso termine ocurriendo. Que haya muchos personajes así súper bigénero, súper esto, súper aquello. O también existe una cosa, una posibilidad. Y es el efecto pendular, ¿no? Es decir, que el hecho de que nos vayamos tan, pero tan, 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 tan al extremo, progre, woke, feminista, haga que la sociedad regrese a la normalidad. Ojalá y eso termine ocurriendo. Solo el tiempo lo dirá. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.